Nada que sentir Nada que sentir Nada que decir Hoy ya no queda más que decir Entre los dos no hay nada que hacer Nuestro amor perdió poder Ayer tú y yo conquistamos universos Volé junto a ti hasta el sol Nada que sentir Ganó el silencio, murió el misterio Nada que decir Simplemente nuestro amor murió Dime que nos volvió dos extraños Porque sí Cuando empecé a llorar Dime que nos salió mal Ayer tú y yo destruimos los esquemas Nací junto a ti por amor Nada que sentir Ganó el silencio, murió el misterio Nada que sentir Perdimos rumbo Nos pesa el mundo Nada que decir Simplemente nuestro amor murió Se extinguió Se extinguió Se perdió Se perdió Se acabó Nada que sentir Ganó el silencio, murió el misterio Nada que sentir Nada que sentir Perdimos rumbo Nos pesa el mundo Nada que sentir Ganó el silencio Ganó el silencio Ganó el silencio, murió el misterio Nada que sentir Ganó el silencio, murió el misterio Nada que sentir Ganó el silencio, murió el silencio Perdimos rumbo Nos pesa el mundo Nada que sentir